¿Alguna vez le han salido grumos a tu café tras añadirle leche o una bebida vegetal? ¿Te has preguntado por qué sucede esto? La explicación reside en la química. Tu bebida ha sufrido un proceso de desnaturalización proteica. Quédate conmigo en un nuevo episodio de Lo del comer, donde trataremos sobre esta cuestión proteica en profundidad. Dentro intro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de Lo del comer. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario. Estoy muy contento, muy feliz, muy tranquilo de estar aquí grabando un nuevo episodio para vosotros. Hoy estoy muy contento porque el artículo que venimos hoy a narrar ha sido escrito por mi humilde y tecnóloga persona, más tecnóloga que humilde seguramente, en el medio Eroski Consumer. Eroski Consumer es una revista, es un medio digital, pero que también tiene revista en físico, que es súper conocido. O sea, yo cuando entré en la carrera, cuando estábamos en la carrera, era como el medio de referencia donde ahí se podía escuchar, se podía leer información de todo tipo sobre nuestro gremio, sobre seguridad alimentaria, tecnología alimentaria. Estoy seguro que todos los tecnólogos y tecnólogas que me estéis escuchando lo conoceréis. Y yo digo que en mi época, que ya hace bastantes, hace ya varios años que terminé la carrera, incluso que empecé, esto era muy tocho. Entonces, tener aquí un espacio, después de tantos años divulgando, donde poder publicar el que ha sido mi primer artículo, espero que sea el primero de muchos. La verdad es que es un gran orgullo y un placer enorme, sobre todo por todos los compañeros que publican ahí habitualmente, que son tótems de la divulgación. Y nada, estoy muy contento. Por eso os quiero traer este artículo, que es verdad que para los que estéis escuchando el podcast, quizá hoy la parte visual cobra especial importancia, porque todo lo que vamos aquí a explicar, sin ver la imagen, quizá no se alcanza a entender del todo, sobre todo si nunca os ha pasado. Así que, aunque estéis escuchándolo en podcast, os animaría, o bien a que os paséis por mi Instagram, donde vais a encontrar la foto de las últimas publicadas de este café con estos grumos blancos, que ahora comentaremos, o bien que le echéis un vistazo al vídeo en YouTube, donde cuando vaya a comentar la jugada, pues seguramente os meta en edición una fotito del café en cuestión, para que se entienda todo mucho mejor. Dicho eso, vamos a empezar con este artículo, como siempre. Os recuerdo que este artículo ha sido escrito por mí, el 18 de febrero de 2022, hace unos poquitos días, y dice así, café con grumos blancos, ¿qué ha pasado aquí? La temperatura y la acidez del café pueden alterar las proteínas de la leche y las bebidas vegetales. Te explicamos por qué sucede y si es seguro beberlo. Vale, ya os digo que cuando se ve la foto, lo normal es pensar, esto no se puede tomar, esto es asqueroso, esto tal. Bueno, es probable que puede, mejor dicho, haber sucedido ciertos cambios, ciertos comportamientos que implican microorganismos, pero no tiene por qué, entonces el cambio en sí mismo no es perjudicial. Ahora lo comentaremos en detalle, lo desgranaremos. Comienzo la lectura de este maravilloso artículo así. ¿Alguna vez le han salido grumos a tu café tras añadirle leche a una bebida vegetal? ¿Te has preguntado por qué? La explicación reside en la química. Tu bebida ha sufrido un proceso de desnaturalización proteica. Es lo mismo que sucede cuando mezclamos naranjo o limón con la leche. Popularmente diremos que la leche se ha cortado, pero si profundizamos, a nivel molecular, hallaremos un proceso de degradación proteico en toda regla. Este mismo suceso puede replicarse si combinamos café y bebidas vegetales, causando rechazo a primera vista y llevándonos a pensar que lo mejor sería no beber ese insólito brebaje. Pero, ¿por qué las proteínas se han desnaturalizado con el café? Esto es muy curioso, porque ya os digo que el proceso es el mismo que cuando le echamos un chorrico de limón o de naranja a la leche en YouTube tenéis experimentos y el propio Miguel Ángel Luroña, Gominolas de Petróleo, madre mía, ¿cómo estoy ahí? Estoy un poquito espeso, se nota que llevo varios días sin grabar. Miguel Ángel Luroña, de Gominolas de Petróleo, tiene tanto en su blog un artículo mítico, emblemático, que habla de todos estos procesos, como un vídeo donde haces a prueba, donde si tú dejas reposar la leche después de haber añadido ese ácido, que es la clave, pues las proteínas, digamos, que tienen un comportamiento diferente al habitual esperado en la leche y en la bebida de lácteos. Entonces, os animo mucho a que le echéis un vistazo. Y claro, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué tradicionalmente se asocia esto a productos en mal estado? Porque, como os digo, hay microorganismos implicados, pueden producir ese efecto. Por eso, normalmente, cuando nuestros abuelos, nuestros antepasados vean la leche cortada o con esa coagulación, dicen, esto no te lo tomes, que la leche está mala. Y en la mayoría de casos será así, ¿no? Pero el proceso en sí no es peligroso. Ese es el matiz importante. Por eso este artículo es como muy técnico, muy de profundización en cositas frikis, para los que les guste la tecnología de alimentos y la química, sobre todo. Como a mí, a mí la química me encanta, me vuelve loco. Sobre todo últimamente, en los últimos meses. Y vamos a decir, bueno, vamos a seguir un poquito con lo que viene a ser el artículo, que si no me desvío. La estructura de las proteínas. Las proteínas tienden a agruparse en estructuras compactas según la complejidad de su organización molecular. En este sentido, encontramos estructuras proteicas primarias, secundarias, terciarias y hasta cuaternarias. Que ojo, un poquito volviendo a la química básica, bioquímica, de la ESO. Bueno, si la ESO se estudia en bachiller, yo creo que sí. Si no, yo en primero de carrera, los que hemos estudiado carreras de ciencias de salud y vinculadas a la química, todo esto se ha dado hasta la extenuación, ¿no? ¿Qué me iba a decir a mí, por cierto? Con lo, no lo mal que pasé, pero bueno, con lo poco que importaba a mí la química y la bioquímica en la carrera, que toda la carrera de tecnología alimentaria es eso, que hoy en día me iban a interesar tanto estos temas y que iba a volver a refrescar estos conceptos, ¿no? La verdad que la vida puede ser maravillosa a veces. La desnaturalización hace referencia a la pérdida de la estructura proteica, dejando el compuesto sin ninguna configuración tridimensional fija. La proteína retoma su estructura primaria y se dice, por tanto, que se ha desnaturalizado. En el ámbito científico también se habla de precipitación proteica cuando las proteínas se agrupan en una disolución ante la presencia de ciertos agentes. Por ello, la precipitación suele ser una consecuencia del fenómeno bioquímico de desnaturalización. Esta característica de las proteínas permite que puedan ser aisladas para trabajar con ellas en múltiples áreas de la investigación científica. Cuando esto sucede en el ámbito alimentario, el cambio de estructura viene acompañado de una pérdida de agua, ya que las proteínas no son capaces de retenerla como solían hacerlo antes. Además, se producen cambios en el color del alimento a raíz de la desnaturalización de las proteínas. Es un efecto típico en las carnes y otros alimentos al cocinarlos, como por ejemplo el huevo. Su apariencia casi transparente se vuelve blanquecina debido a la desnaturalización de la proteína albúmina. La albúmina del huevo, seguro que os suena. También estos cambios típicos en las proteínas de la carne, cuando hay esos efectos... La temperatura es que tiene siempre mucho que ver en estas cocidas y es muy interesante profundizar en ello, ya que el tema de la pérdida de agua, todo lo que tiene que ver con degradación de alimentos, en la mayoría de casos de esos cambios bioquímicos suelen estar implicadas las proteínas y cambios que ocurren en ellas. Voy a dar un trajito de agua y seguimos. Tengo la mente ya, me está petando de tanta sabiduría tecnóloga y bioquímica. Yo este artículo, la verdad, que lo estoy leyendo y me cuesta creer que lo haya escrito yo, pero sé que sí, porque pone mi nombre y porque es relativamente reciente, pero ya os digo que es un artículo más técnico de los que habitualmente estoy acostumbrado a escribir. Me ha molado mucho porque me ha servido para refrescar conceptos y creo que es un artículo bastante bueno, en mi opinión. Está feo que lo diga y habiéndolo escrito yo, pero creo que es, a nivel técnico, bastante interesante y espero que a nivel público general, si estéis escuchando esto, no sois especialistas que también os quedéis con el concepto y que se entiende. Eso es lo que más me interesa, ¿no? Que al final, aunque sean conceptos relativamente complejos para personas alejadas de la ciencia, se pueda entender todo. Yo creo que más o menos se entiende. Ve a ver agua, que es un cansino. Aquí viene lo bueno. Y donde entra en cuestión el tema de la foto. ¿Por qué se desnaturalizan las proteínas? Importante apartado. Sin embargo, el caso que uno se ocupa está centrado en las proteínas contenidas en una bebida vegetal. La imagen que puedes ver a continuación hace referencia a un café con bebida de soja añadida con el envase recién abierto. Es importante resaltar esto último. La bebida vegetal estaba sin abrir. Después lo desarrollaremos en profundidad. Y aquí viene esta fotito que, por cierto, es de nuestra querida amiga Patricia Domínguez Zaidomín, que es colega divulgadora por Instagram. Hace cositas muy chulas. A mí me gusta mucho el contenido que hace. También la hemos tenido por el podcast Lo del Comer como una de nuestras tertulianas en esa maravillosa alegoría comestible que hicimos con Miguel Mateo. Esas tertulias comestibles que estoy deseando que vuelvan pronto y seguro que volverán muy pronto con Miguel, con Patricia y con otros compañeros. Esta foto la pasó Patricia. Esto quizá lo debiera haber contado al principio del artículo, pero si no, pues lo cuento ahora. Esto fue, de hecho, la propuesta de esta temática, ya sé que me gusta contar así un poco los intríngules de los artículos de la divulgación de los medios. Bueno, básicamente fue una foto que subió Patricia Zaidomín a Instagram, ¿no? Y me mencionó, dice, oye Mario, ¿qué pasa aquí? Como muchas veces me mencionáis en redes, oye, que a mi patata le ha salido una cosa rara, un coso ahí largo, ¿qué es esto? La solanina, no sé qué, los protes. Bueno, pues una foto de un café que vais a ver ahora en pantalla los amigos de YouTube, los de podcast, como os digo, salvo que evolucione tanto la ciencia como para que a través de vuestros oídos llegue un sonido que permita formar la imagen en vuestra cabeza, pues es complicado que lo veáis. Pero yo creo que si estáis más o menos relativizados con el mundo del café alguna vez os habrá pasado. Que ya sea porque el café esté muy caliente o, no sé, una bebida. Lo raro es que pase con una bebida recién abierta, con un tetrabric, pero bueno, si la bebida también lleva mucho tiempo abierta, puede ser que se formen unos grumitos raros y ya esto. ¿Esto qué es? Primero si me lo puedo tomar o no y esto qué es. Pero bueno, que me estoy desviando y adelantando acontecimientos. Decía que Patricia lo compartió por Instagram y me preguntó. Y yo pues hice así un resumen rápido del tema este de las proteínas. Pero se me quedó el tema guardado en la retina, guardado en la memoria. Y a raíz de lo que hay, de los que consumen para colaborar con ellos y de ciertas cuestiones, pues yo propuse este tema a la persona responsable, que es Laura Caorsi. Por cierto, si nos está escuchando, le mando también un abrazo y un besazo. Que también es periodista muy top y seguro que la conoceréis de Twitter. Y bueno, pues básicamente Laura me dijo, vamos a tope con ello, Mario. Vamos a tratar este tema, me parece muy interesante. Así que fue gracias a Patricia, que aquí tenéis la foto, tenéis también su mención, por supuesto, en el artículo. Y proseguimos, ¿no? Después de este repaso histórico al café. En una bebida vegetal tenemos proteínas dentro de una disolución acuosa. Es lo mismo que sucede en la leche. Por ello, la forma natural de las proteínas aquí presentes es la de convivir de forma armoniosa en un líquido. Sin embargo, cuando las condiciones del medio se alteran, también lo hace la estructura proteica. Las proteínas tienden a agruparse formando esos gránulos característicos, como los que podemos ver en alguno café con leche, o bebidas vegetales de manera indeseable. Algunos factores que influyen en la desnaturalización de las proteínas son la temperatura y la acidez. Por ello, si mezclamos café y leche, o bebida vegetal muy calientes, es posible que este proceso se dé con mayor facilidad. Por otro lado, la acidez del café también tiene mucho que ver en la aparición de este vistoso efecto. Es importante explicar que la acidez se mide por el pH, una escala cuyos valores oscilan entre 0 y 14, siendo 7 el valor de pH neutro. Eso sonará seguro, ¿no? Y valores por debajo del mismo son considerados ácidos. Si nos pasamos del 7, entonces tenemos un pH básico, ¿vale? El pH es algo que los tecnólogos en la carrera están más que machacados. Es la medida de la acidez y la basicidad de los alimentos, líquidos, del tipo que sea. Y pues el 7 es el punto medio, ¿no? Menos de eso es ácido el compuesto y más de eso es básico, ¿no? La leche tiene un... Bueno, lo digo aquí ahora, pero la leche tiene un pH, perdón, un poquito más básico quizá. Y ese contraste puede ser el que nos lleve a que se produzca esto. Lo leo. El café suele tener valores cercanos a 5, entonces que es ácido, ¿no? Aunque también influye el grado de tueste y la variedad de café utilizada. Se puede decir, por tanto, que el café es un alimento ácido que predispone al precipitado de las proteínas del líquido que lo acompaña, ya sea leche o bebida vegetal, que suelen tener un pH más elevado. O sea que básicamente esto es una cuestión de... La acidez puede haber tenido mucho que ver. Quizá ese café que Zaidomin utilizó por algún motivo, no sé si era de cápsula o soluble, eso la verdad que no lo profundizamos, pero quizá ese café concreto por algún motivo estuvo un poco más ácido de la cuenta, se juntó que también estaba muy caliente, pueden influir todos esos factores. Es complicado, al final esto es un poco vaticinar en base a una imagen estática, ¿no? Pero básicamente se ve el proceso de cómo las proteínas han precipitado, las proteínas lácteas, o en este caso eran de bebida de soja, proteínas vegetales, y se quedan en la parte de arriba como flotando, ¿no? Lo cual es un efecto muy curioso, desde luego no es agradable a la vista. Y a pesar de que quizá, por el caso comentado, esto no parece ser que sea peligroso para la salud, porque el envase estaba ahí encerrado, puede ser también que el envase tuviera alguna pequeña abertura, algún microporo que haya hecho que se deteriore el alimento, sí. Pero bueno, en principio, según lo comentado, el tetravir que estaba sin abrir, a priori no tenía ningún olor ni aroma raro, entonces partimos de la base del supuesto de que la leche estaba en buen estado, ¿no? Es curioso, y lo más probable es que aunque no entraña un riego, pues bueno, solemos tirarlo a la basura o desecharlo, que al final es un café pequeñito y nos hacemos otro y ya está, ¿no? Tampoco no nos la vamos a jugar, más que nada porque queda angustia verlo, ¿no? Aunque no nos pasara nada, solo de verlo ya te entra ganas de echar un poco el hígado, ¿no? Y bueno, prosigo, que aquí es un poquito como viene siendo habitual, porque yo no me acuerdo exactamente de qué viene a continuación y estoy haciéndome auto-spoiler. Es peligroso para la salud. Los fenómenos de acidificación y coagulación de las proteínas no entrañan riesgos para la salud en sí mismos. De hecho, estos mecanismos bioquímicos, perdón, pueden usarse a nuestro favor en la industria alimentaria para elaborar productos como el yogur o el queso. Es la magia de la ciencia y tecnología de los alimentos. Si estás ahora mismo intrigado o intrigada por saber cómo se hace el yogur, cómo no se hace el queso, Mario, necesito saberlo, ayúdame, help me, déjate un like ahora mismo en este vídeo de YouTube o deja una valoración positiva en iVoox o Spotify, creo que se pueden valorar con estrellitas, también en Apple Podcast. Si estás escuchándolo y todavía no lo has hecho, por favor, te agradecería muchísimo. Si te gustan los contenidos, que dejes tus estrellas. Hombre, si me pones una estrella, consideras que esto es de poca calidad, te respeto. No te animo a que lo hagas todo el rato, sobre todo si lo haces para joder. La verdad que me estaría rompiendo un poco el corazón, ¿no? Pero bueno, si te gusta el contenido, puedes valorarlo como te apetezca, ¿no? Aquí libertante todo. Decía que es la magia de la ciencia y tecnología de los alimentos. Aquí veis que yo aprovecho para meter aquí mis cuñitas, ¿no? Un poco de promoción de la carrera del gremio, ¿no? Como debe ser. Sin embargo, esto tiene matices, ya que la aparición de estos grumos podría ser un síntoma de deterioro derivado de la actividad de ciertos microorganismos. Por eso, se ha asociado tradicionalmente este fenómeno a alimentos en mal estado. Como decíamos antes, no parece ser el caso de la imagen que vemos en pantalla, ya que la bebida vegetal que acompaña al café había sido abierta en el momento y su envase no mostraba signos de deterioro. En este sentido, debemos ser cautos. Si nuestra bebida vegetal o leche lleva mucho tiempo abiertas en el frigorífico, por favor, no sois marranos, me estéis cayendo mal ahora mismo si tenéis una leche abierta en el frigorífico, más allá del tiempo que ponen en el envase. Por favor, un respeto. Es probable que se haya echado a perder. Y una manifestación de ello será este fenómeno de coagulación proteica. Es posible que exista un crecimiento de microorganismos alterantes que influyen en la acidez de la bebida y, por lo tanto, en la estabilidad de sus proteínas. Si tienes dudas de cuántos días lleva abierto tu brick de leche o bebida vegetal o si el envase se encuentra deteriorado, lo mejor será tirarlo a la basura y no jugársela. Y desde aquí, como bien es inhabitual, me doy un autoaplauso. En este caso, tres mini aplausos. Espero que hayáis disfrutado de este artículo, que es un poquito más complejo quizá de lo que traemos habitualmente, pero me ha parecido un tema muy interesante, algo como muy especial, sobre todo por ser mi primera colaboración en Eroski Consumer. No quería que se perdiera el rastro y quería traerlo por aquí, por el podcast, porque me hace mucha ilusión. También es un tema un poquito más complejo y que si no ves la foto quizá no se entiende tanto, pero bueno, podéis echarle un vistazo a la foto. Estoy seguro de que en cuanto lo veáis, lo entenderéis todo. Y dicho eso, pues me despido. Voy a grabar el siguiente podcast, que ya sabéis que los estoy grabando ahora de dos en dos. Los animales de dos en dos, ua, ua, y los pocas también. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario. Espero que hayáis disfrutado de este capítulo, de este episodio de Lo del Comer. Ya sabéis que si dejáis cualquier like, cualquier comentario, cualquier cosita, os leeré atentamente o responderé en cuanto pueda. Agradeceré mucho vuestro feedback sobre todos los contenidos que hacemos por aquí. Y nada más, yo me despido hasta aquí. Un abrazo y muchas gracias por ver este episodio hasta el final. Nos vemos en el próximo Lo del Comer. Hasta luego. Fantasia.